El programa de Mentoría a Mujeres por el Clima es una iniciativa lanzada por la Organización Internacional de Redes de Ciudades C40 que busca impulsar el liderazgo de las mujeres en implementar proyectos de acción climática. Buscamos que todos los proyectos contribuyeran de manera directa tanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, así como a la adaptación a los impactos del cambio climático que vivimos en la Ciudad de México. Al mismo tiempo contribuyen a transitar hacia una economía circular en la Ciudad de México y justamente vamos a fortalecer la inclusión de la perspectiva de tener en cada uno de estos. Existen proyectos que actualmente ya están operando y el apoyo que requieren del gobierno de la Ciudad de México y de C40 está enfocado a crear redes, a fortalecer acceso a fuentes de financiamiento, a fortalecer el alcance que tiene, por ejemplo, en mercados específicamente en Ciudad de México o alcance a otras comunidades. Y existen otros proyectos que actualmente solamente se encuentran en etapa de idea, en etapa de empezar a desarrollarse. Entonces vamos a acompañarles para diseñar este proyecto y que para cuando concluya el programa en diciembre, estos proyectos ya estén listos para ser implementados o presentados a posibles fuentes de financiamiento para que puedan empezar a operar. Estos proyectos se desarrollan en varios sectores, específicamente muchos de estos proyectos contribuyen a soluciones basadas en la naturaleza. Son, por ejemplo, proyectos vinculados a restauración de áreas naturales protegidas, a creación de huertos urbanos o a fortalecer sistemas agroalimentarios, por ejemplo, en conexión con las comunidades del suelo de conservación. En coordinación con la Secretaría de las Mujeres, en el diseño de nuestra política de acción climática, identificamos que las mujeres y los hombres vivimos los impactos del cambio climático de manera diferenciada. Tenemos el compromiso en el gobierno de la Ciudad de México de impulsar la participación activa de las mujeres para convertirlas en líderes en materia de acción climática. Todos estos proyectos contribuyen a las metas que tiene actualmente la ciudad de convertirse en una ciudad, no solamente cero emisiones en 2050, sino una ciudad resiliente. Los proyectos seleccionados pueden conocerse a través de la plataforma de Mujeres por el Clima de C40, pero además van a ser publicados en el sitio electrónico de cambio climático de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.